¿A tu cuarto? Sí, mi mamá está dormida, no pasa nada Ellos pasarán la noche juntos ¡Patí! ¡Patricia! ¿Qué es esto, ah? ¿Qué es esto? Mientras que el peligro los acechará nuevamente Oye, me encontré con un amigo tuyo Mamá, ¿cómo era? Trigueño, pelo corto Con una casaca como de rockero, con dibujos atrás Morata ¡No, Ruta acaba de salir! No te pierdas La Otra Orilla Hoy 9 de la noche en América